Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por venir. Vamos a hacer una mesa redonda de inclusión y género. Está titulada en el mundo del desarrollo de software, pero yo creo que la vamos a ampliar un poco más y vamos a llevarlo también a la empresa y a la creación de proyectos. Entonces, bueno, yo soy Analia Plaza, soy periodista, pero bueno, van a hablar ellas principalmente. Entonces, os las voy a presentar a cada una y a hacerles una pregunta a cada una. Las repaso y luego les hago una pregunta a cada una y ya empezamos el debate. Tenemos, aquí tengo a Yolanda Rueda, que es la fundadora de Cibervoluntarios, que es una organización sin ánimo de lucro que lleva ya 17 años funcionando. Creo que tiene muchas cosas que contarnos. Luego tenemos a Nerea Luis, que es la organizadora del TechFest, que me imagino que muchos lo conoceréis. Y además es estudiante de doctorado de Inteligencia Artificial en la Carlos III de Madrid. Luego tenemos a Teresa de la Torre, que es la cofundadora de dos empresas, Caleidos, por un lado, y Taiga.ayo, por el otro. Bueno, y además ella es programadora de Backend. Y, por último, a Elena López, que se ha estudiado en Adalab, que me imagino que es una iniciativa que también conoceréis, para formar a mujeres en tecnología. Y ahora, bueno, pues es desarrolladora de Backend desde hace un año y medio, me parece. Entonces, yo quiero empezar haciendo una pregunta a cada una de ellas y ya de aquí un poco abrir el debate. Creo que puedo empezar por ti, mismamente, y luego nos venimos hasta acá. Vale. A ver, Elena ha estudiado en Adalab, o sea, lleva como un año y medio en el mundo de la tecnología y además va a fundar ahora el grupo de No The Girls en Madrid. Entonces, yo quería preguntarle un poco. Uno, ¿qué ha supuesto para ti Adalab y por qué has decidido entrar en el mundo de la tecnología? Si es difícil entrar como mujer, que no lleva estudiando esto toda la vida. O sea, ¿qué supone formarse y entrar en un mundo tan masculino? Y dos, este grupo que vais a montar ahora y que es exclusivo y cerrado a mujeres, ¿por qué se toma la decisión de cerrarlo a solo mujeres y qué aporta? ¿Por qué se hace así? Vale. Pues, bueno, comienzo con lo que fue mi trayectoria por Adalab, que ha sido hace muy poquito, en realidad, un año y medio, una cosa así. Y, bueno, a mí realmente me ha cambiado la vida, porque siempre me había atraído muchísimo el mundo de la tecnología, ya en su día lo intenté y demás, pero, claro, ibas a buscar trabajo una chica que encima había estudiado filosofía y sabía hacer páginas web y te miraban súper raro, porque no eres de una carrera técnica y además eres mujer, ¿no? Era como muy raro. Entonces, pues nada, al final te dedicas a otras cosas. Y cuando me surgió la oportunidad de estudiar Adalab y me explicaron que sí que había cambiado mucho ahora, que sí que se estaba buscando mucho a la mujer, que hay una brecha de género importantísima y enorme y que las empresas demandan mucho perfiles femeninos, dije, esta es la mía, ¿no? Y ahí me embarqué. Y, bueno, la verdad es que fue alucinante y estoy muy contenta de haber tenido esta trayectoria. Y actualmente, pues, bueno, muy a fondo, muy metida en todo, sin apenas tiempo para mí realmente, pero muy emocionada con lo que hago. He entrado en contacto con Teba Gómez, con Ana de Open Source Weekend también, que es otra comunidad en la que estoy bastante involucrada. Y resulta que las Node Girls de Europa se han puesto en contacto con nosotras para montar una serie de Node Girls aquí en Madrid, que va a ser un espacio para mujeres para aprender a programar en Javascript, que es un lenguaje que se utiliza ahora mismo para front, como para back, se puede utilizar incluso para hacer temas de robótica y todo lo demás. Y se ha decidido que se ha cerrado, bueno, una de las improntas que tiene las Node Girls es que se ha cerrado a mujeres y personas de género no binario, porque realmente cuando te introduces en un mundo muy masculino hasta el día de hoy, donde todavía te puedes encontrar, porque es muy abierta la comunidad en general y tal, pero te puedes encontrar con gente todavía con un pensamiento un poquito cerrado, sí es cierto que a la hora de enfrentarte a aprender programación, que se puede hacer muy cuesta arriba, te sientes más segura si estás en un entorno donde solo hay mujeres. Yo lo vi en Adalab, lo vi muy claramente. O sea, yo tenía mis compañeras, íbamos juntas, que lo luchábamos y todo lo demás. Y no teníamos nunca ningún menesplaining por ahí, ni, ¿sabes? De sentirte tú como diciendo, es que no valgo para esto y tal, porque veías a otras mujeres luchando contigo, ¿no? Entonces, te empodera bastante y ayuda, porque es un proceso bastante duro. Perfecto, muchas gracias. Quiero seguir por Nerea, que es la organizadora del TechFest, porque, bueno, estamos viendo que es un mundo muy masculino, sé que a la hora de montar eventos siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es como que todos los ponentes que te salen son hombres, porque es lo que parece que hay más. Sé que tú has tratado de luchar contra ello, entonces quería preguntarte, uno, ¿cómo lo has hecho? Probablemente, si has tenido alguna reticencia con tus compañeros, ¿no? Para decir, oye, que de verdad, que hay que traer a más mujeres. Y dos, si luego cuesta convencer a mujeres para que vengan, porque tengo entendido que también hay mujeres que no les apetece ir a estos sitios. No sé cómo lo luchas tú. Bueno, en mi caso, la verdad es que va mejorando. Hemos notado un cambio desde hace dos años y medio, ahora, bastante bueno, también porque se ha puesto de moda el tema, en lo que hablábamos justo antes de empezar el debate, ¿no? Que de repente empezamos a escuchar Women in Tech, Women in Tech, Mujeres en Tecnología, Faltan Mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí es cuando la gente se siente interesada por el tema y empieza a preguntarse qué es verdaderamente lo que sucede. ¿Qué pasa? Que obviamente nosotras, unas cuantas de nosotras, hayamos empezado a hablar de esto ya años antes. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a montar una conferencia de tecnología, aquí me imagino que igual ha pasado lo mismo en las charlas más técnicas, la mayoría de referentes que tenemos son hombres y los que antes se animan a dar charlas son hombres. Y esto viene también por cómo funciona el sector, ¿no? Si al final tenemos un sector en el que el 90% de personas trabajando en tecnología son hombres, pues se extrapola, ¿no? A la hora de montar conferencias. Cuando intentas decir, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Aunque el sector siga así, yo quiero visibilizar también a las mujeres que hay, porque además esas mujeres son muy buenas, generalmente pasan dos cosas. La primera, ahora es verdad que no choca tanto, pero la primera es que la gente te pregunta por qué, ¿no? Como si estuvieses haciendo algún tipo de discriminación positiva, porque es mujer y quieres colarla a ella antes que a otro. Entonces, generalmente, lo que intentas explicar es, bueno, tienes que ver también su currículum, ¿no? Y darte cuenta de que esa mujer probablemente ha pasado por muchas más fases tanto de talento como a nivel personal, ¿no? Y de reto personal para llegar hasta ahí. Y tienes que cambiar un poco la perspectiva y también animarla a esa mujer, si consideras, por ejemplo, si no ha propuesto una charla, pues incluso pensar, pues oye, mira, este perfil me interesa, pues la voy a escribir y la voy a decir por qué consideramos que ella es buena en eso, ¿no? Eso nos ha funcionado bastante bien en los últimos años. Y así es como hemos conseguido un poco compensar, bueno, esa brecha. Aún falta muchísimo. Estamos hablando de que tenemos ahora mismo un 20% de mujeres en TechFest de todo el programa. O sea, que falta todavía muchísimo, pero sí que hemos crecido como de un 10% o un 7% a un 20%. Genial. Vale. Vamos a hablar ahora con Yolanda, de Cibervoluntarios, que justo antes de empezar aquí me estaba comentando que ellos ya lleváis 17 años como ONG. habéis sido escogidos recientemente por el Financial Times como una de las organizaciones más innovadoras, pero decís que la prensa no se ha hecho caso y que han salido por delante Telefónica y BBVA y no sabemos si esto tiene que ver un poco con el género también. Explícame un poco. Bueno, tiene que ver con las brechas. Tiene que ver con las brechas y las mujeres siempre hemos estado en el rincón del silencio, pero gracias a las tecnologías nunca más volveremos a ese rincón, porque tenemos el mismo compromiso y la determinación de siempre, pero hoy por hoy tenemos unas herramientas en nuestras manos para por fin que se nos escuche y para por fin poder hacer. ¿Qué es lo que nos ha faltado en este tiempo? Precisamente eso, visibilización, precisamente referente. Es más, muchas mujeres han estado en los inicios de la creación de todas las tecnologías, pero esas mujeres han sido acalladas y eso no es casual. O sea, siempre ha habido ahí una parte de patriarcado, el por qué esas mujeres no son visibilizadas, por qué no tenemos esos referentes. Bueno, ahora Teresa nos lo indicará mejor con números, pero la cuestión es por qué ha habido esa ocultación y por qué cada vez somos menos. Y yo creo que es muy importante poder construir las redes, que podamos estar en común, en el networking, la potencia. Creo que tenemos que seguir luchando nosotros, que somos la mitad de la población, pero se nos considera esa minoría, esa brecha, junto con otros colectivos, y que tenemos que estar ahí luchando para poder estar. Y que tenemos precisamente esta herramienta. Lo que comentaba, por ejemplo, yo soy mujer, estoy en el ámbito de la tecnología, antes de empezar cibervoluntario soy fundadora de la Campus Party, la Campus Party que era una concentración que juntaba a usuarios, ordenadores e internet, más del 99% de las personas eran hombres, las mujeres que venían eran casi límites y muchas, incluso cuando venían, dicen, no, yo vengo acompañando a mi novio porque si no, y bueno, eso a mí me comía por dentro. Porque tenemos también que hablar no solo de que las mujeres están en la tecnología, sino cómo es la tecnología cuando las mujeres están en ella, cómo se transforma, cómo es la parte no solo STEM, sino cómo es la parte ECI, o sea, lo que se transmite a través del humanismo, de la ética, de la creatividad y de la imaginación. Y en eso tenemos mucho que hablar la mujer y en eso tenemos mucho que potenciar. Me encanta que mi compañera Elena venga de filosofía, yo soy de letras puras, pero lo que yo puedo contribuir a, vamos, de griego y de latín, vamos, pero es precisamente eso, tenemos muchísimo que construir, lo que viene de robótica, lo que viene de inteligencia artificial, lo que viene, tiene más, el trasfondo social de lo que podamos pensar, que en sí la tecnología, la tecnología es una herramienta, pero las personas estamos detrás y todo el potencial que tenemos a mujeres y todo lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que transmitir a través de esta herramienta, o sea, no tenemos que ser esa minoría, tenemos ya que estar y tenemos que contribuir a que esas herramientas sean diferentes, porque tanto la forma de construcción de la mentalidad de las herramientas como la forma, la ideología en la que la planteamos, la construimos, la estructura, es diferente la hora de pensar, las mujeres tenemos que estar ahí. Yo creo que vamos a hablar más tarde un poco de cómo afectan los productos tecnológicos que creamos, el que solo lo cree una gente muy determinada, que suelen ser hombres blancos, pero bueno, antes me queda presentar a Teresa de la Torre y que nos cuente un poco, nos ha dicho Yolanda que efectivamente antaño, bueno, y las primeras programadoras eran mujeres y algo ha pasado, alguna ocultación ha pasado. Yo, antes de dejar de hablar, quiero hacer un apunte que es una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, que pensamos que la tecnología es de chicos y demás, pero yo hay un caso que veo mucho más claro actualmente que es el de los cocineros, o sea, que una actividad que ha sido eminentemente femenina, de repente, a lo mejor dentro de 50 años, hay como un movimiento de reivindicación otra vez de la mujer que diga, no, oye, que éramos nosotras las que cocinábamos y demás porque, o sea, de algún modo los hombres lo han tomado por bandera. Entonces, no sé qué pasó en tecnología, creo que tú lo sabes bien, ¿no? Pero algo pasó que de repente las computadoras dejaron de existir y fueron los hombres. Sí, bueno, de hecho, al principio todas, como tú has dicho, todas las programadoras eran mujeres, ¿no? Sí, es verdad que al principio del todo, cuando todo empezaron las grandes computadoras, el trabajo se asemejaba un poco más a la operadora de líneas telefónicas, ¿no? Aunque no tenía nada que ver porque en realidad estaban programando máquinas, ¿no? Pero se asemejaba ese tipo de trabajos, entonces era un trabajo que desempeñaban las mujeres principalmente. Claro, ¿qué pasa? Que cada vez había más computadoras y cada vez había más trabajo de programación. Entonces, pues las mujeres empezaron a destacar en las empresas a ganar dinero. Y ahí hay varios estudios que son muy interesantes y hay varios estudios que mencionan que hubo test de aptitudes que favorecieron la contratación de hombres porque obviamente no se podía permitir en la sociedad que las mujeres se empoderaran. Estamos hablando de los años 60. Entonces, no podían tener ese estatus, ¿no? Ese ganar tanto dinero, etcétera. Se las empezó a desplazar, se empezó a contratar a más hombres y la cifra pues empezó a cambiar. También es verdad que en los años 80 es cuando se produce el punto, el cambio brusco en los datos porque además es cuando los ordenadores llegaron a nuestras casas, ¿no? Y es justo cuando el marketing además pues enfocó los ordenadores a la venta para hombres, ¿vale? Y todo el marketing y todo lo que se hizo era para los hombres. Y entonces todo cambió porque en el año 85-86 éramos un 30% de mujeres estudiando ingeniería informática y en el curso 2016-2017 son 12. Somos pues 30 años bajando, 30 años que va cayendo la cifra y es alarmante porque además se ve que a futuro va a haber muchísimo trabajo, ¿vale? La gente que entiende de todo esto y que hace estudios extensos habla que dentro de 20-30 años va a haber muchísimo trabajo y vamos a tener un problema serio porque los hombres no van a ser capaces de cubrir todos esos puestos de trabajo porque las mujeres somos más de la mitad de la población y las mujeres ahora mismo somos más de la mitad del alumnado universitario con cifras además bastante grandes en grado, en ciclo, en tesis, en todo. Bastante diferentes hombres de mujeres, de datos del gobierno, estamos hablando de España, por ejemplo. Entonces vamos a tener un problema serio porque no vamos a poder cubrir todos esos puestos. Así que no es solo cuestión de igualdad, sino también de que es lo mejor también para la tecnología y evidentemente hay que hacer algo. Vale, ahí hablaba, comentaba Elena antes que, bueno, te decían en Adalab que las empresas ahora mismo demandan mucho los perfiles de mujeres. Yo quería preguntar a todas hasta qué punto esto es verdad o es un poco de postureo por parte de las empresas y luego, cómo desde dentro se puede atajar, porque otra frase muy común es, bueno, es que no hay, no aplica, las mujeres no se presentan, entonces no podemos contratarlas. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿cómo se puede solucionar eso? Quizá, como tú decías, a la hora de invitar a charlas, animando, saliendo a buscarlas. Sí, bueno, respecto a, por ejemplo, lo que es Adalab, que es solamente para mujeres y demás, y porque persigue precisamente eso, romper la brecha de género y demás, tenemos un 95% de contrataciones, o sea, el 95% de las chicas que terminan la formación con Adalab son contratadas por empresa y a día de hoy siguen trabajando y con contratos se busca que haya contrato indefinido, con unas condiciones salariales, dentro de lo que es el sector, pues un salario de junior, porque somos junior, es lo que hay, pero sí es cierto que está teniendo mucha salida y mucha demanda. Yo he visto casos de empresas que efectivamente apelan mucho el tema de contratar mujer y todo lo demás y tal, y luego no contratar a ninguna, empresas que tienen mujeres contratadas dentro, que lo hemos estado hablando antes y tal, y lo trataremos también, que tienen mujeres contratadas, pero es un poco para hacerse el lavado de cara, y luego efectivamente si hay muchas empresas que están buscando perfil de desarrollador que sea mujer, porque efectivamente estamos aportando muchísimo y se ha comprobado perfectamente, o sea, es que los grupos de trabajo donde hay hombres y mujeres trabajando en tecnología consiguen objetivos muchísimo mejor que los que están formados solamente por hombres. Entonces, era un poco lo que estábamos hablando, la tecnología nos necesita también, entonces, va siendo hora de que las empresas realmente cambien ese chip y empiecen a tratarnos con igualdad, respeto y todas esas cosas que llevamos reivindicando tanto tiempo. Te voy a contestar una cosa, en Cali 2, por ejemplo, somos un 30% de mujeres trabajando, eso no es una empresa que hace software, es un dato raro, un 30% de mujeres en una empresa de software es mucho superior a la media y es muy importante también ver cómo haces las ofertas de trabajo, muy importante, porque, va a sonar un poco que soy doña estudio, ¿vale?, de aquí, de los estudios dicen, pero es que, es verdad, cuando las mujeres se presentan a los, entrevistas a un currículum, presenta su currículum a una oferta de trabajo, los hombres lo presentan cuando cumplen solamente un 60% de los requisitos que piden, y las mujeres, en cambio, tienen que cumplir el 100% de los requisitos que, por cómo está la sociedad hecha, ¿vale?, que nos enseñan a tener que ser perfectas, a tener que dar muchísimo más, pues, tenemos que cumplir prácticamente todo lo que nos ponen para que podamos pensar que podemos tener una opción a ese puesto de trabajo. Los hombres, no, los hombres están educados para que prueben y sean más aventureros, ¿no?, y prueben a ver qué pasa, ¿no?, porque les han educado así, a nosotros nos han educado de otra manera, entonces ellos con un 60% ya les vale, las mujeres no. Las ofertas de trabajo en general, en todas las empresas de tecnología, son ofertas de cartas de los reyes magos, ¿vale?, es un poco, has hecho de todo, pues me vales. Entonces, eso es un poco una vergüenza y así no se puede contratar a gente, ya no solo de otro perfil que no sea hombre, obviamente, además hombre con ego alto, porque es que en realidad, o sea, en serio, que es que las ofertas de trabajo son de risa, ¿vale? Entonces, si adaptáramos un poquito las ofertas de trabajo, si hiciéramos un poquito más realistas, ¿vale?, porque en realidad luego tú no hace falta que sepas de todo para desempeñar el trabajo, ¿no?, para el que te van a contratar. Entonces, si hiciéramos esas ofertas un poquito más realistas, que es, por ejemplo, lo que intentamos hacer en Caleidos es que la gente se sorprendería un montón de la cantidad de mujeres que se apuntan a esas ofertas. Así que, bueno, era un poquito mis dos céntimos. ¿Me rindas? No, yo quería aportar también que una de las cosas que, bueno, con las que yo he aprendido sobre todo relacionado con ese tema de la contratación, yo no tengo ahora mismo carrera en empresa, yo he hecho todo en el mundo académico, digamos, sí que es cierto que en el mundo académico no pasa tanto en el sentido de que, bueno, todo es público, entonces tienes que cumplir unos baremos y al final, pues bueno, sí que es cierto que el número de mujeres es ligeramente superior, pero es cierto lo que dice ella y te das cuenta, además, cuando formas parte de grupos de mujeres, lo que comentaba también Yolanda, si te encuentras de repente metida en un grupo de Telegram, en una lista de correo donde todas son mujeres, nos llegan generalmente muchas ofertas porque ahora se buscan de haber ingenieras, y ves muchas veces el debate que tenemos, además, nosotras tres estamos además en unos cuantos, y ves siempre el mismo debate, que es el yo no sé si soy buena en, si soy suficiente para, y al final es algo que, o sea, que nosotras tenemos que luchar contra ello, poco a poco, pero que también la gente que está en el lado de los recursos humanos, de la contratación, debería tener esa formación y esa sensibilidad, sobre todo en el mundo tecnológico, para paliarlo de alguna forma y avanzar en ese aspecto, y lo mismo con las charlas, es que está relacionado, igual en las conferencias. Yo, mira, en lo que has comentado, no me dirigiría tanto al perfil que están buscando las empresas como a qué tipo de puestos, porque la realidad es que, no sé si creo que en el 2015 el 17% de las empresas del IBEX 35, el 16% del Consejo de Administración eran mujeres, solo, pero es que la realidad del tejido empresarial de español es que solo el 12% son mujeres. La cuestión en qué puesto está esa mujer y, bueno, ya lo ven, creo que desde hace dos semanas que las mujeres están trabajando gratis porque no tenemos el mismo sueldo. Entonces, hay varios puntos. ¿Por qué no llegamos cuando somos más del 50% de las que estamos estudiando a nivel universitario y qué tipo de puestos al final cogemos? Claro, el tema de la maternidad, el tema de la ruptura, o sea, y se habla mucho también, y yo soy muy defensora, del tema de las cuotas, que dicen, no, hay que ver que ahora, pues, el mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Por una cosa muy, muy sencilla que ellos se quieren defendiendo. O sea, el hecho de que si en el mismo puesto no hay una mujer que pueda tirar de otra mujer que conoce, pues al final los hombres eligen a otros hombres y al final se perpetúan todos en puestos de alto rango y las mujeres seguimos trabajando para poder hacer el trabajo, pero no para poder liderar. Y, por supuesto, como has comentado también, Teresa, cuando las mujeres lideran una compañía, al final se demuestra con número que esa compañía gana más dinero. O sea, que al final yo creo que entrarán en razón y podremos empezar a liderar más. Pero la realidad que nos encontramos hoy en día es muy, muy diferente y tenemos que seguir tirando de cosas como las cuotas porque tienen que haber más mujeres ahí porque a diferencia de lo que nos ha intentado vender Hollywood, las mujeres nos ayudamos unas a otras, las mujeres construimos, una mujer que está en un puesto ayuda a otra a subir y a que esté y hablamos y trasladamos porque entendemos los mismos problemas que tenemos, las mismas formas de crear comunidad, las mismas formas de liderazgo y creo que eso es importantísimo. Entonces, queda muchísimo por trabajar no solo en el hecho de que sigan creando, no solo de que tengamos un techo de cristal, también tenemos un techo de silicio en las grandes compañías, sí, sí, por supuesto, en Google, en San Francisco lo hemos estado hablando, ahora mismo los que dominan son hombres, blancos y de 35 años, ni latinos, ni mujeres, ni negros, ni nada. Así que eso se tiene que cambiar porque son los que están construyendo la tecnología, son las herramientas con las que estamos trabajando, las herramientas con las que nos estamos empoderando y tenemos que trabajar que esas herramientas sean diferentes, más acordes con la realidad en la que nosotros pensamos y creemos. Entonces, eso. Claro, si queréis, hablamos ahora un poco de eso que hemos comentado ya varias veces, de cómo afecta a un producto y al propio código que todo lo haga el mismo perfil de persona. Aquí quiero apuntar un par de datos que estábamos comentando antes y que creo que son interesantes dado que además estamos en un evento de desarrollo de software, bueno, está el dato de que los contribuidores siempre son hombres y luego había un dato muy interesante de un estudio que hicieron en GitHub de cómo las mujeres eran mejores desarrolladoras pero solo se ocultaban su nombre. Que esto, a lo mejor tú te sabes mejor el estudio. Entonces, ahí sí que quiero preguntar, o sea, cómo una vez dentro, imagínate, superamos ya todas estas barreras y las empresas son 50-50 y demás, o sea, cómo, qué tiene que cambiar en las cabezas de nuestros compañeros, para que luego a la hora de aprobar el código se les quite el machismo y aprueben el código también de las mujeres. No sé si tenéis alguna técnica para esto o algún comentario. Yo puedo hablar de lo que me toca a mí que es el campo más ligado a la inteligencia artificial y la robótica y ahí pasa una cosa muy curiosa cuando llegas a la parte de la evaluación. Todos los sistemas inteligentes tienen una parte de recopilación de datos, luego los procesamos, tienes el modelo y la parte de la evaluación es donde empiezan a pasar cosas. Entonces, ¿qué pasa? que, por ejemplo, una cosa muy común, un sistema de voz, de reconocimiento de voz, si lo intentas hacer tú manualmente, pongamos que lo han hecho todo hombres, ¿no? Si yo hablo con ese sistema de voz, probablemente sea mucho más difícil que entienda lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la mujer está en una línea completamente distinta que la del hombre. ¿Qué pasa? Si todo el equipo al final son hombres, probablemente por la realidad que tienen alrededor, se van a caer en, vale, pues vamos a evaluarlo con este, con el de al lado, con el de la laboratoria de al lado que es colega mío, o tal, luego harán un estudio más serio, pero lo primero que haces es eso, ¿no? Y es tirar de tu realidad, no de decir, vale, vamos a hablar de diversidad y de incluir a todos los colectivos. Y otra cosa que también pasa muy curiosa es visión artificial con el tema de los negros y los blancos, ¿no? Hubo una polémica además muy grande, ya no en cuestión de estereotipos que pasaba cuando buscabas en Google, por ejemplo, dependiendo qué palabras, te salían personas de un tipo o de otro, pero además en sistemas de reconocimiento se identificaban a los negros con gorilas. Entonces, claro, cuando ya ves eso sobre la mesa dices, ostras, tenemos un problema. Entonces, afecta a muchos niveles, afecta también con niños y con adultos, por ejemplo, que los niños se han identificado como objetos en vez de como personas y, bueno, pues, podemos seguir, pero, en fin, que tenemos que tener un poco de cuidado ahora con eso. Sí, bueno, de hecho, yo quería hacer un matiz, ¿vale?, porque con el tema, estos temas de, pues, de tema de discriminación positiva o tema cuotas o tema etcétera, este tipo de temas, ¿no?, es un error pensar que nos están regalando las cosas, ¿vale?, porque hay muchísimos ejemplos que cuando se hacen selecciones de personal con currículums a ciegas o cuando se hacen contribuciones con, que no se ve, ¿no?, que es anónimo la contribución que hagas, sea anónima o tu nombre sea un poco ambiguo, ¿no?, porque hay nombres así en este mundo, ¿no?, que no sabes por el nombre si eres hombre o si eres mujer, resulta, fíjate que casualidad, ¿sabes?, que son seleccionadas más mujeres o se aceptan esas contribuciones en mayor número de mujeres. Entonces, en realidad, pues, oye, no nos están regalando nada porque, en verdad, en esta sociedad machista que vivimos, porque es así, ¿no?, y quien no lo piense, pues, creo que tienen que hacer un ejercicio mental, ¿no?, de analizarse. Entonces, hay muchísimos sesgos, igual que somos todos sin quererlo, los blancos, a lo mejor, quizá un poquito racistas sin quererlo porque tenemos nuestros propios sesgos, hay sesgos machistas también. Entonces, cuando se hacen estas cosas de selecciones a ciegas, de contribuciones a ciegas, resulta que es que, de repente, ¡pum!, ¿sabes?, se aceptan muchas más mujeres en todo. Y, bueno, es un ejercicio que demuestra, ¿no?, que en realidad no nos están regalando nada, sino que quizá no están siendo muy justos a la hora de valorar esas contribuciones o esos talentos. A ver, tengo el micrófono. Bueno, pues si queréis un poco hacemos una última pregunta y ya pasamos a las preguntas porque me han pasado el este de los diez minutos hace quince minutos, pero como está interesante, hemos hablado antes y nos salimos un poco de software del tema de la financiación para proyectos propios también y cómo nos puede costar más. No sé si tú aquí nos quieres contar un poco tu experiencia y proponer reglas de cambio, ¿no?, porque las cuotas es algo que se puede regular, pero al final el acceso al dinero de inversores no tanto, porque es un dinero privado. No sé, muy bien. La verdad es que yo no soy un acelerado, soy una entidad sin ánimo de lucro. Podría hablar de las dificultades del emprendimiento social, o sea, hacer lo que quieren encima desde el punto de vista social y las dificultades de eso, pero voy a hablar un poco también de lo que conozco de este ámbito, del hecho de que, bueno, lo iba a comentar antes por la otra pregunta de que todos tienen un amigo Peter o Pedro y tal, a la hora de cuando entran en una ronda de financiación, las mujeres que apenas se consiguen el 4% de todos los recursos de las aceleradoras y por qué tiene que pasar eso, porque sea mujer y dicen, no, venga, vamos a llevar a Peter al amigo de confianza que tenemos para que sea él el que pida. Eso pasa. Es que tenemos que ser conscientes de esta realidad y tenemos que, hombre, ahora pues puede sonar hay que estar, pero es que es un, como un humor negro, ¿no? Hay que ver, si tenemos, la realidad es que esa persona frente a otros proyectos que puede, ya no estamos hablando de la calidad, o sea, simplemente por ser mujer, su proyecto es menos valorado delante de una ronda de financiación y si hablamos esto, cuando ya es la hora de conseguir dinero en un proyecto que puedes, crecer, pues al final estamos volviendo a las barreras, Y estamos volviendo un poco a lo que hablaba antes de la parte de dirección y a dónde se restringe la mujer, ¿no? Con la dificultad que ella tiene en su momento poder emprender, llevar a cabo tu proyecto, las dificultades a nivel cultural, las dificultades a nivel de referentes, todo esto que hemos estado hablando. Pues una vez que te decides y te lanzas, lo que te encuentras es que no se te hace. Por eso es tan importante construir redes el estar juntas, la potencialidad, el poder hablar, el no sentirte sola y por mi experiencia lo que yo garantizo es que he encontrado en otras mujeres el apoyo y la energía suficiente para decirme no te preocupes, esto pasa, vamos a estar, voy a crear, te voy a presentar y empezar a establecer la red. y por eso es tan importante a la hora de poder llegar el liderazgo, el que se pueda establecer ese liderazgo y que las personas que estamos trabajando con mucho y que hemos ya pasado mucho charco y que hemos saltado podamos tirar de otras para... Sí, exacto. Bueno, yo iba a pasar a las preguntas que no sé si el público tiene, sí. O si no. ¿Ahora? Vale. Es muy corta esta charla, ¿eh? Hace falta más tiempo para hablar de todo. Estaría bien que ya que hoy iba de ciudades y que había tanta gente de ayuntamiento, en la sala de arriba antes, pues que aquí hubiera más gente. Me siento aquí un poco sola. Yo soy concejala en un ayuntamiento, en una agrupación ciudadana, no me he dedicado a la política hasta ahora y me dedicaba a implantar proyectos de CRM en empresas de transporte, o sea, informática y en un sector logístico que ahí... Así que empatizo totalmente con lo que hacéis. Y así como cositas que yo pues cada día soy más radical en el feminismo, y me voy fijando en estos años desde una posición un poco de poder como concejala y tal, pues casi te da hasta miedo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que como que, por ejemplo, las mujeres no se pueden desarrollar luego una vez alcanzado, o sea, si te has metido en el mundillo de la informática, luego no te desarrollas de la misma manera que los hombres. yo, uno de los ámbitos que trabajo es el departamento de informática del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Los compañeros hombres, casi todos estudian porque el funcionariado pues se trabaja por la mañana, una jornada intensiva, por la tarde hacen máster, una segunda carrera, etcétera. y las dos compañeras que solo son dos mujeres pues te cuentan con la lengua afuera, cómo me voy a apuntar yo a nada, no me hagas esto, ponme el curso por la mañana porque tienen que llegar a casa, se encargan también de los niños, ayudar con inglés, la ropa, la casa, etcétera. Entonces, el desarrollo profesional que pueden tener ellas es mucho más lento y los hombres tienen que ser cómplices que no hace falta que sean aquí abanderados de nada pero ser cómplices y ceder sus privilegios que son unos privilegiados, son los que dominan todo, son los que pueden ir a formación y desarrollar sus carreras y por eso también luego las empresas se fijan más en los hombres. Cosas que podemos hacer y que me da pena que no haya más ayuntamientos aquí ahora mismo es utilizar cláusulas en la contratación, cláusulas sociales responsables que se pueden utilizar y son muy sencillitas de aplicar puntuando a aquellas empresas que tienen, por ejemplo, más mujeres en puestos directivos o que tienen planes de igualdad y otro tipo de medidas similares y no sé si me hacía algo muy rápido alguna cosa más que me ha apuntado aquí y la descripción de las ofertas que decías tú cuando se hacen ofertas de trabajo que a mí me ha tocado hacerlas cuando estaba en otras cosas una de las cosas que se suelen pedir es disponibilidad total o sea aquí la gente que se dedica a la tecnología son frikis de la vida que sueñan con código y entonces no hacen nada más y tienes que tener disponibilidad absoluta poder viajar etcétera. Bueno pues eso es una barrera hoy por hoy ya que la conciliación en la carga de los cuidados la seguimos teniendo en las mujeres pues es una barrera y hay que vigilar lo que se pone en la software. Así que no he preguntado nada, perdón. Eso lo estábamos comentando antes porque había un dato que se me había olvidado de dar que era precisamente en el mundo del software libre como la brecha es aún más grande porque al final quienes hacen las contribuciones en su tiempo libre son los hombres y no sé si eso también afecta luego a la contratación porque se suele pedir a veces que aportes proyectos o sea si has contribuido en proyectos de software libre no sé si tú lo has notado por ejemplo o tratáis de lucharlo en Caleidos de no pedir eso. Sí, claro que se nota obviamente en este sector no es más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos entonces es totalmente cierto lo que ha dicho Brianda lo que ha dicho Brianda porque es cierto ellos tienen mucho más tiempo obviamente y entonces pues obviamente colaboran más al final si puedes colaborar es porque yo que sé que no tengas hijos que ese tipo de cosas y claro la carga familiar que tienen las mujeres pues obviamente es tan elevada que no vas a tener tu tiempo libre tanto para poderte colaborar entonces sí que es verdad que otra cosa añadiendo ahí un puntito a lo que has dicho tú si los gobiernos en general también hicieran más porque las empresas se conciliase como tipo obligatorio que fuera más no sé a lo mejor como dices tú con ayudas o fomentando que cada vez empresas que sean más conciliadoras pues yo que sé ser de ayudas o algún tal o no sé eso favorecería mucho más porque claro seguramente pues los hombres podrían participar más en no participar sino hacer lo que tienen que hacer que es también ser padres y estar cuidando de sus hijos y las mujeres se pueden dedicar a sus carreras profesionales que también quieren no solo los hombres ¿hay más preguntas? Sí así hablando de todo un poco creo que hubiese estado genial que esta charla hubiera sido en el auditorio mucho mejor estaba pensando y estoy viendo a las compañeras brasileñas americanas ¿no? a los Trump a los Bolsonaro a Pedro Sánchez el presidente feminista ¿no? y la primera idea o pregunta que me surge es si realmente claro este tipo de personas con tanto poder ¿no? o sea si el poder político de alguna forma influye en todos estos temas de género me parece que la respuesta es evidente y voy o bueno si queréis lo hablamos pero voy un pasito más allá ¿no? de verdad podemos permitir que el tema del género y la lucha por la igualdad dependa del color político en este en este congreso se habla mucho de la participación ciudadana todo eso de por qué tiene que depender la participación ciudadana del partido de turno que gobierne ¿no? pues voy a aplicarlo un poco a la igualdad incluso al feminismo ¿no? bueno mira a ver yo iría un poco más allá tenemos que que dependa del poder político y de los medios de comunicación y de Hollywood un poco por los referentes que tenemos en ese sentido yo soy una firme yo soy un ciberoptimista por naturaleza y yo creo que este siglo el siglo el siglo XXI es el siglo de la ciudadanía y por tanto el siglo de las mujeres y el siglo de las personas que siempre hemos estado un poco pisoteadas porque tenemos precisamente en nuestras manos ese poder que es la tecnología para poder cambiarlo y no tenemos que fijarnos ahora mismo o no tenemos que dejar esto en manos ni de los políticos ni de los medios de comunicación tenemos otras redes y otras formas de organizarnos y de coordinar nuestras causas y nuestras formas de hacer dejemos de preguntarnos porque al final el poder llama al poder y ellos y ellos bueno nunca mejor dicho se autoorganizan pero nosotros no tenemos que esperar a que nos digan qué tenemos que hacer cómo tenemos que hacer a que coordinen política tal tenemos nosotros que ser los que seamos activos agentes activos y tenemos que potenciar nuestra participación ciudadana nuestra forma de hacer nuestra forma y visibilizar nuestras necesidades y yo creo que estamos en el momento no de preguntarnos qué pueden hacer por nosotros sino de verdad de hacer de crear y que tenemos las herramientas para poder hacerlo y yo creo que ya basta de preguntarnos qué pueden hacer esto por nosotros y empezar a actuar en ese sentido y que dejemos de pensar porque si no al final lo dejamos en manos de otros y vamos a tener que estar dependiendo y yo creo que está en el momento en que no depende de los demás depende de nosotros que construyamos lo que esté en nuestras manos porque si de esta forma por lo menos tenemos algo seguro seguro del camino y podemos construir y podemos llamar la atención y podemos hacer que de verdad las cosas cambien perdona antes no, no, no habla no, que solo quiero hacer un apunte muy rápido que tienes toda la razón lo decía también tu compañera siempre pasa lo mismo cuando pones género en algo de tecnología casualmente está lleno de mujeres si alguien de la organización nos dijese cuál es el ratio de verdad masculino femenino que hay en esta conferencia seguramente gana el masculino vamos me juego la mano entera entonces yo particularmente por lo que he optado porque generalmente cuando monta estos espacios hay mucha reticencia por los temas que salen porque son complejos porque siempre son mujeres porque nadie quiere mojarse aquí igual siendo hombre lo mejor es hablarlo en las charlas que te tengo que dar buscar siempre un tema donde puedas colarlo aunque sea al final y decir mira y esto afecta también a esto como he hecho yo antes con los ejemplos estos que decía de los sesgos de raza de género etc y al final así funciona bastante bien y parece como que bueno que a la gente se le va quedando pero como de primeras empieces que yo soy feminista y todo esto pero como empieces de primeras que si género que si patriarcado que si tal es que pierdes completamente la comunicación y yo me apuesto a que la gente se ha sentido igual no han dicho ya están aquí estas cuatro a hablar del libro de siempre cuando la mayoría igual ni siquiera han escuchado una charla de todo esto pero ya no se sienten identificados entonces bueno en ese sentido quizá podemos reenfocarlo o camuflarlo para que cada vez se hable más de otra forma bueno yo lo que iba a decir a lo que ha preguntado Sara yo creo que por supuesto no tenemos que esperar a que los gobiernos hagan cosas de hecho desde el 8M del año pasado hubo un punto de inflexión en el que menos de la mitad vamos a decir un tercio de los partidos políticos sí que se mostraron bastante a favor con la manifestación y se escucharon frases de políticos como ni machismo ni feminismo igualdad cosas así barbaries de este tipo y luego después el día 9M eran todos feministas entonces ahí no hay que esperarles por supuesto la guerra se hace desde las calles y las cosas se hacen desde las calles así que no no hay que esperarles nada simplemente estoy totalmente de acuerdo con Teresa ellos se van a posicionar de donde se posiciona la masa punto ya está no se la van a jugar entonces ya está sí, hola ¿se me escucha? hola yo soy Lucrecia os he estado escuchando viendo y viniendo soy la subdirectora de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid bueno pues hemos organizado consul y cuando hicimos el diseño del programa lo teníamos muy claro que tenía que haber esta mesa ¿no? os habíamos conocido a través de Paula a través de Chema a través de Borja de compañeros y apostamos por esta mesa y nosotros en el Ayuntamiento tan claro teníamos que teníamos que luchar por esto que uno de los servicios que se creó de la nada es un servicio de inclusión pero de inclusión para que la participación ciudadana contemple a todos y todas y y sea representativo también un poco de todos y ¿cómo hemos ayudado desde el Ayuntamiento? pues a crear mucha normativa para obligarnos a incluir ciertas cosas por ejemplo en materia de contratación nosotros en las licitaciones públicas tenemos que incluir perspectiva de todas las contrataciones en la elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid el informe de género es obligatorio incluirlo cada uno de los programas económicos son pequeñas cosas que no existían y que ahora mismo ya lo tenemos interiorizado en todos los funcionarios que a la hora de elaborar las políticas tenemos que incluir esto hasta que se normalice hasta que sea una cosa que no tengamos ni siquiera que acordarnos que sea todo interiorizado entonces bueno yo creo que tiene que venir de la ciudadanía pero también desde la administración se tiene que crear la normativa los marcos para que eso se vaya interiorizando y deje de ser una reclamación que sea que forme parte del día a día de todos nosotros entonces nada pues yo sobre todo quería daros las gracias porque vuestra aportación ha sido muy clara se ha entendido y lo tenemos que tener en cuenta todos aquellos que tomamos que diseñar procesos y tomar decisiones sobre participación así que mi intervención es más un agradecimiento y que todos aquellos que tengamos que elaborar estas políticas que tengamos en cuenta de que tenemos que crear marcos y procesos legales para que también lo cumplamos todos y que no sea voluntario que pertenezca al voluntarismo de cada uno de nosotros o cada una de nosotros así que muchas gracias yo quiero seguir con ese y es bueno posiblemente un poquito de debate pero al inicio muchísimas gracias y muchísimas gracias por incluirlo pero si me molesta un poquito que en este programa está escrito que hemos dejado la tecnología como mujeres y nosotras no lo hemos dejado es que no nos quieren mirar y bueno es como mi pregunta es con todas nosotras aquí que podemos hacer para asegurarnos que en el próximo ConsulCon y en estas próximas conferencias esta charla ocurre en el auditorio y que este presentamiento y planteamiento nos da un espacio de verdaderamente describir lo que queremos hacer que coincide mucho con lo que con lo que han dicho y sabía que sabía mirando este programa que iba a ser una charla increíble pero también mirando el diseño aquí abajo lo que está escrito ¿qué podemos hacer para evitar eso en el futuro? ¿se escucha? sí, no no tenía ni idea de lo que ponía en el programa supongo que os pasara lo mismo no me he leído el programa o sea no sabemos ni lo que pone en el programa vale o sea que no el hombre llegó a la luna pero fue gracias a la mujer con esta idea nos adentramos en los motivos por los cuales la mujer ha dejado de tener un papel relevante en la tecnología es que nunca hemos dejado de tener ese papel relevante eso además no sé quién lo ha redactado porque bueno lo del hombre piso la luna pero gracias a la mujer es una charla que doy yo en varios eventos que habla de aquellas mujeres olvidadas que hicieron grandes cosas en la tecnología y explica el proceso de cómo nos echaron vale y eso va no sé quién ha redactado esto pero obviamente no lo ha hecho correctamente vale supongo que puede ser porque a lo mejor pues no sé haya un sesgo ahí que a lo mejor pues no lo ha hecho una mujer puede ser ¿sabes? y haya ese sesgo o simplemente puede ser una mala interpretación de lo que iba a la charla porque no la ha visto puede ser ¿sabes? obviamente no nos hemos hito ni nos vamos a ir claro obviamente así que bueno supongo que será un error de... no es crítica es más bien como como podemos ahora mismo hacer como un plan aquí con este grupo para que el próximo año estamos en el auditorio con más gente con más enfoque y que no sea el final de día tampoco mira yo me gustaría decir esto y uno un poco con lo primero como cuando me ha presentado mi compañera y lo que le estaba contando antes cuando hemos tenido cinco minutos para hablar que esté un poco como David contra Goelia o por lo menos como yo me siento siendo mujer en el ámbito de la tecnología encima con una ONG y emprendedora social ¿cuál es la realidad? la realidad es que esta semana el miércoles nos eligieron como una ONG que lleva 17 años que estamos generando transformación social a través de la innovación de la ciudadanía de la participación haciendo cosas realmente increíbles que por eso nos han elegido o algo hemos tenido que hacer bien siendo tan pequeños para que nos elijan la cuestión es que nos eligen lo hacemos y que es lo que resaltan los medios de comunicación aquí en España que como hay 100 entidades que ha sido elegida también que ha sido no también perdona que Telefónica y BBVA han sido una de las 100 compañías elegidas por Financial Times como entidades disruptivas que van a hacer el crecimiento en tecnología digital en Europa y no son capaces de mirar cuando mi compañera una persona que la pobre hace lo que puede dentro de nuestra entidad de comunicación les estuvo mandando mirar que somos una G que hemos sido elegidas y dice sí, sí, ya lo tenemos sí, sí, ya lo tenemos cuando lo vio en los medios de comunicación pues se la llevaban los demonios y dice caray si te lo estoy enviando te estoy diciendo te estoy dando la noticia o sea que el perro muerda al niño que una pequeña entidad ha conseguido esto y eres capaz de contarlo de siempre pues en ese impacto estamos las mujeres también o sea las mujeres no nos hemos ido las mujeres estamos ahí estamos creando cosas realmente fascinantes pero no nos visibilizan y no estamos siendo entonces esto es una lucha y por eso tenemos que crear estas redes por eso tienen que estar en estos debates por eso tenemos que seguir estando en el 8M y donde haga falta y por eso tenemos que ser nosotros y gracias a la tecnología donde haga falta las que nos unamos y nos autodemos bombos porque nadie nos lo va a dar nadie nos lo va a dar y este camino no es fácil y esto es una carrera de fondo por cerrar es que no sé si tenemos bueno muy rápido en el caso de lo digo por por lo del año que viene ¿no? del Consul.com de lo que se puede hacer en el caso mío propio del evento TechFest que os invito a todos a ir es en marzo ahí voy a colar en marzo en el campus de Leganes y también va a ser en la nave el año pasado yo estaba ya harta del tema este ¿no? porque siempre pasaba lo mismo entonces montábamos una mesa le cambiamos el nombre tal pero aún así faltaba mucho público masculino que queríamos que escuchase a jolín a mujeres ¿no? y que no todas las charlas de mujeres fuesen de temas sociales puramente ¿no? que hubiese también temas técnicos eso lo habíamos superado pero yo dije mira digo igual vamos a dar una vuelta de tuerca más ¿no? digo abro el evento y hablo de feminismo hablo de diversidad pero desde el punto de vista de tecnología bueno yo el día anterior estaba que no que no era yo o sea porque claro esto eran 900 personas en el auditorio yo saliendo diciendo bienvenidos bienvenidas tal pues esto bueno las líneas generales del evento pero empiezo a dar un discurso feminista totalmente pongo feminismo encima de la mesa tal pues esto es como lo del hype ¿no? lo que ocurre después te sorprenderá yo pensaba que iba a ser un fracaso esto era una prueba simplemente nos queríamos arriesgar y fue todo lo contrario resulta que me empezaron a llegar emails empezaron a llegar emails a la cuenta de TechFest al Twitter de TechFest diciendo ostras por fin alguien se ha atrevido a hablar de esto en una keynote inaugural que ni siquiera es una persona es alguien de la organización que ya está poniendo por encima estos valores ¿no? y lo que sucedió fue que hubo como una especie de no sé de reacción en cadena de que de repente incluso más mujeres se animaron en sus propios eventos a llevar ese tema en el momento de la inauguración ¿no? era como ya has quitado ese miedo que había hablar de esto y la gente pues al final detrás de ti quizá también se anime entonces pues con eso jugamos le dimos también un toque digamos más de personas más que tecnología pura al evento también funcionó muy bien y yo creo que son cosas que se pueden aplicar en todos estos eventos igualmente quizá no hace falta tener una charla explícita de género o puedes reenfocarla como he dicho pero tiene que estar en el auditorio ya sea por parte de la organización o por parte de alguien que invites supuestamente que a una mujer que sea relevante en algún campo que se refleje en esos valores Bueno pues yo creo que ya hemos terminado gracias a todas y a todas por vuestras aportaciones y el año que viene nos vemos en el auditorio si todo va bien vale gracias 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 gracias